Aquí tiene los documentos que usted necesitaba. Muchas gracias. Por nada. Hasta luego. Hasta luego. Dale Larita y pajarito. Larita, di chis. Ya, chica, ya. Que voy a quedar mal. Vamos, niña, seriecito, mirando para acá. Mira para la plaquita, mira para la plaquita, para aquí, para aquí. Ahora coge. Sí, suavízate, suavízate un poco. Ya, seria, seria. Querido diario, qué día más atareado, paseamos muchísimo y resolví todos los documentos que necesitaba. Llevé a mi prima hasta la universidad. Y allí, frente al alma mater, le prometí que algún día iba a subir esa escalenata y a tener mi carrera. Buscamos el puesto de esteretas donde trabaja Mami, pero nos perdimos por los portales de La Habana y al fin terminamos compartiendo un solo pan con mi fe. La beca tuya esa será gratis y todo, pero con las carreras que te están haciendo dar, te las están cobrando. Ay, sí, mi prima, pero fíjate, por llegar a la universidad, soy capaz de ir hasta Santiago a pie. Santiago a pie. Pero no todo es color de rosa. Mi tío Manolo está un poco raro últimamente. Anoche estuvo discutiendo con tía Rosenda hasta tardísimo. Y me pareció entender que tenía problemas en la estación de policía. Pero bueno, como dice el viejo héroe de Hemingway, ahora yo tengo que pensar en una sola cosa. Te quiero, Merita. ¿Dónde estudiaste inglés? Meritza Academy. Edison Institute. Havana Business Academy. At St. George School. Havana Business Academy. Kendler College. Public School, número 20. San Francisco de Pabla Town. Ahora cada vez que mire el mar, me parece estar mirando al viejo tratando de pescar su gran pez. Sí. ¿Ya te leíste nuestra novela? Sí. ¿Y... está buena? Te la voy a prestar. No, no. Yo prefiero que tú me la cuentes, bajito. Aquí. ¿Te acordé? Matita. Me cogí mal. Fue aquí donde ocurrió, ¿no? Sí. Cuéntamela. Claro, claro. Era un viejo que pescaba solo y se alejó y se alejó en el océano hasta que no vio la costa. Su asociación era pescar un gran pez. ¿Y Bofén? Lo pesca. Sí. Sí. Qué bueno. Era un pez enorme. Más grande que el bote. Qué miedo. Pero... después vienen los tiburones y empiezan a montarlo. ¿Al viejo? No, chico. Al pez. Y fíjate, tanta era sucesión que hasta le hace una promesa a la Virgen de la Caridad de ir al cobre si lograba llevarlo completo a la muestra. ¿Al cobre? Sí. Si va a Oriente sí tiene que batirse en una fila de tiburones. Allí sí que la gente no entiende. Ay, no, Víctor. Tú nada más que piensas en la asociación y en la tiranía. Sí. Y en la tiranía también. Y en la asociación y además en la tiranía. Y en ti. Yo no pienso así. Oye, me voy a poner brava ahora. Dime, por fin va el cobre. A ver. No. Los tiburones le comen el pez. ¿Cómo? ¿El cero? Casi. Llega a la playa. Qué mala suerte. Pero solo con el esqueleto. Acá. Pero a ese viejo no le pasa nada bueno. No sé. Soñaba con leones en la playa. Ah. Oye, esto, mira. En el mar la vida es muy sabrosa, coquín. En el mar hay leones. Cantidad. Mira, loco. Tú y el viejo. A esa hora. tú no tienes sentido de la fantasía. ¿Qué? 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 Yo no nací pa' pobre. ¿Qué? 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 Leche para los zapatos. ¿Qué? Lo leí en una revista. Lo mejor para el zapato de charol es la leche. Mejor es tomársela. Apenas alcanza para el desayuno y tú derrochándolo. Ay, tía Rosena, si es una botica, mira. El gordo que quedaba en el fondo del jarro. Sí, mi hijita, pero ese gordo es el que engorda. Pero, Manolo, ¿qué tú haces ahí sentado? Así que me estabas agitando. Ay, chiva, déjame tranquilo, ¿quieres? Clarita, mi hija, esos zapatos están que ni con leche de chiva se mejoran para que tú no vayas. ¿Con nada? Mira, aquí tienes el vestido para las comelatas. Ay, qué lindo. ¿Dónde te quedó? Muy bien. Está bien. Está bien, pero mira, ahora descansa que esa plancha la sabe parar. No, señor. Ahí está la plancha y yo. Usted nació parterras, usted nació parlaros libros. Dejále que la planche, muchacha. Sí, para que tú... Dejále que la planche de ella. Pero que está con el proceso. Ay, lo que yo pensé eso. Ahí es que usted voy a entrar a moro. ¿Acabaste temprano? Manolo. Yo no puedo seguir en este negocio. Me muero de la pena. Bueno, por lo menos te buscas algo, ¿no? Prefiero lavar, planchar, cocinar. Lo que sea. Pero en una casa. Yo soy el que estoy molido, mi hermana. Este turno de seis por seis me acaba. ¿Por qué no darme de vez en cuando a la estación? En el infierno ese. Qué bien se ve que tú no conoces. Manolo. Y es verdad, todo eso que dice la gente de allí. ¿Para qué te voy a contar? Hay un tenentico ahí que la tiene cogida conmigo. Lo tengo atravesado. La casa y el familión son los que me hacen morderme la lengua. Estás loca, Leonela. Ay, eso bien, tía Rosenda. Más menos tiene que estar vendiendo fritas por los portales. El desprestigio es. Desprestigio no tener un kilo, chica. Mira, cómo me quedó el vestido. Viste, me lo prestó Flora. Me lo arregló José, pero me lo planchó Tía Rosenda. Pero los zapatos son los que están. Esta juventud de ahora, Leonela, no quiere entender que los zapatos tienen que durar un año sano, un año roto y un año esperando por los otros. Vaya. ¿Cománzalo? Hoy, al menos así se aprovecha. ¡Qué rico! Porque por el olor se ve que debe estar sabrosísimo. ¡Oye, empanada! ¡Mamá, Flora! ¡Apúrense! ¡Ay, tremendo banquete! ¡Apúrense! ¡Aderanzaron la noche buena! Yo estoy a esa cosa, pero... ¡Despuesta! ¡Ay, mira, mira! Esta papá reina se parece a mi prima. Redonda por todas partes. Pero mira, lo más rico y sabroso. Mira, este en el centro. Estas chiquitas son la pata, el diablo. No, este que no, 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 no está. Si no, el prozón no le deja comer a nadie. No, que si no, es una boca más. ¡Ay, abuela! ¡Miren, caballero! ¡Miren! Esta fruta que está aquí. Esta fruta que está aquí, mima, mira. Es mi prima. Siempre queríamos salir del sartén. Oye, aquí está un mundo, mira, con la panza buchada. ¡Apúrense! ¡Apúrense, mía! ¡Varrilla llena corazón! ¡Apúrense! ¡Apúrense! ¡El coco de un pescador! ¡Cómate la cantada! ¡Apúrense! ¡Cómeme, mi cuñada! ¡Cómeme, que tú no tienes la boca allá! Ya me repugné de tanto feo. Pueden sentirse dichosos por partida doble En primer lugar, porque forman parte de un riguroso grupo de selectos Que ha probado las pruebas de conocimientos con notas brillantes Y eso de por sí es un triunfo En segundo lugar, porque están casi a un paso de conocer los Estados Unidos Pero no con la visión fugaz y superficial de un turista Sino como integrantes activos de su sistema social Además, tendrán la oportunidad de profundizar en el idioma Hacer nuevos amigos y estudiar por los programas académicos más avanzados Desde luego, si ganan la beca Por la universidad ¡Gracias a los estudiantes brindantes! ¡Gracias! 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 Pero te estaba de lo más animado hablando con Iteliza. ¿Iteliza? Sí. Ah, bueno, muchacho. Gente así la que no hace falta para la sensación. Mira, por cierto. Necesitamos tu ayuda en la elaboración del boletín y los estatutos de la asociación. ¿Qué? ¿Y qué te hace suponer que yo pueda hacer? La juzgada. Ah. No, no, en serio, en serio. Estamos, estamos enredados en una parte. La cuestión es que queremos decir unas cosas que no se pueden decir así, por lo claro. Entonces queremos que esas cosas se digan de una manera que se diga, si que parezca y que dice lo que dice. Ay, no, ya son muchos de cines. Sí, me entiendo. Por eso me entiendes. Soso. Pero si Iteliza hizo una composición... Uh, y vamos a seguir haciendo la tarde con Iteliza. Me hiciste esperar por ella. Pero bueno, las neuronas me avisan que tengo algo para ti. ¿Para mí? Sí. Para ti, para mí y para todos los niños que estamos aquí. Eh, qué linda. Pero tú sabes una cosa. ¿Eh? Prefiero el original. ¿Quieres que te la dedique? Aunque nunca será tan precioso como lo que me escribiste en nuestro libro. Es el pasaporte, ¿no? Ajá. ¿Y eso? Ya sé, te exila. Vaya, vas a entrar en la moda. Sí, quizás. Quizás. ¿Por qué no? Bueno, bueno. Habla claro. ¿Esto te trae? Estoy esperando una vez que los estados.